A mí me llaman Candela Tú no lo puedes negar cuando me siento negar No lo puedes aguantar yo Que lo que traigo es Candela No veremos lo que te quema Te advierto, a mí me llaman Candela Y aquí estoy yo Dando fuego, fuego No, cabrón No Me vale madre Sí, brother Target spotted Sí, mamá Sí, sí, bueno, este, eh, mamá Besos a la familia, ¿ok? Eh, dígale a mi papá que todo está bien por acá Sí, brother Ha estado difícil, pero Eyes on two sicarios There by the airstrip Yo, sicario, submachine gun There by the airstrip I pidiendo a mi papá que todo está bien Yo, 빼pé la airstrip Ítame una ropa que todo está bien Touché bien Y aquí teiederá No, jefa, no me estoy metiendo en celda, jefe. Mamá, te amo. No, mamá, ya cállate. Pinche vieja, lo estoy haciendo por ti. Hola, carnal. Pues mira, usted es más cara de lo que te dije. Ya sé, ya sé. De la neta, vale la pena. ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no ¡Tango, down! ¡Damn! ¡That sure got his attention! ¡Engage targets! ¡Clear! ¿How you guys holding up? I think Santa Blanca gives out a lot of these. Buckle up, people. I'm in. Let's roll. D.J. Perico coming at you with a back-to-back hit.